Hola que tal amigos y amigas, estamos en un nuevo desafío agresístico, estamos en el mañanero 1885 dentro del canal de NAN64 en Youtube. Hoy les presento una partida jugada en Moscú, 1973, las blancas las conducía a Vinogrado y de negras de Divin. Y bueno, aquellos que quieran pueden ponerle una pausa, les voy contando que aquí es un tema de destrucción de la cobertura de defensa que tienen las negras, en este caso la estructura de peones, que es lo que frena la posición del ataque a las blancas, ¿no? Pero hay muchas piezas sobre el enroque ese, fíjense que tenemos dama, torre, alfil y caballo, ¿verdad? Y bueno, con esos 20 puntos de ataque debería de dar un poco, pero la última jugada de las negras que crea una amenaza sobre la dama y la torre puede ocasionar algún problemita a las blancas, pero no hay que dudar mucho y empezar a calcular, ¿verdad? Acá el cálculo nos lleva al sacrificio de dama, con dama H6, única G por H, torre por H6 y con lo dicho, ¿no? Ya la cobertura de peones después de existir, el rey tiene que ir a la casilla de E7, se entra con la torre en H7, acuérdense que el alfil impide que el rey negro se escape por G6, tiene que irse a la casilla F8 y luego sigue la secuencia obligatoria, ¿no? O sea, torre H8, G7, torre G8 y ahora se produce el mate favorito mío, que es un mate real, ¿no? Un mate de peón, ¿sí? El rey negro no puede escapar a la casilla G5 porque está el caballero. Muy bien, espero que les haya gustado este problemita de hoy y bueno, si todo sale bien, nos vemos mañana. Chau, chau.